Arriba Que guay soy Que guay soy Soy un facilito en cosas del amor Confundí la zorra con una señora No le vi su cara, solo vi su cola Con mucha ternura se le acariciaba Pero la mañosa solo me engañaba Que guay soy Que guay soy Que guay soy Que guay soy Soy un facilito en cosas del amor Le canté canciones Y otro se acordaba Le vi un celular y otro lo llamaba Le compré una cama y otro se acostaba Quise un automóvil y otro la paseaba Que guay soy Que guay soy Que cuesta de amores soy un perdedor Que guay soy Soy un facilito en cosas del amor Que guay soy Que guay soy Que cuesta de amores soy un perdedor Que guay soy Que guay soy Soy un facilito en cosas del amor Que guay soy 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 Soy un facilito en cosas del amor Que guay soy Que guay soy Que guay soy Que cuesta de amores soy un perdedor Que guay soy Que guay soy Soy un facilito en cosas del amor Que guay soy Que guay soy Voy a calar a mi cuerno Pa' sentir vibrar mi cuerpo Porque me siento contento Tengo tres días que no duermo Con un kilo de lavada En la que me quite el sueño Quítenle liga a las vacas Que por dinero no pare Traigan la banda y muchachas Para seguir el desmadre Que siga la balacera Que el ambiente no separe Voy a calarle a mi cuerno Y hay disculpen si molesto Es que me siento contento Tengo tres días que no duermo Y en el me los cargadores Que costales hay tenemos El negocio da millones También da preocupaciones Pero yo me desestreso Arriba de mis aviones A veces que no despego Soy mis imaginaciones Han traspasado los días Pero sigo en la carrilla Celebrando y trabajando De noche y también de día Cinco a siete de la mañana En la clave aquí en China Voy a jalar a mi cuerno Y hay disculpen si molesto Es que me siento contento Tengo tres días que no duermo Y en el me los cargadores Que costales hay tenemos Música 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 Música